El concurso Bios Mel Sousa es presentado por Pet2Go Elegance Professional Y ahora les tengo una sorpresa Van a tener una nueva candidata Esta es su nueva compañera Estoy muy feliz de estar aquí, sinceramente Me siento muy complacida de estar aquí En el concurso Bios Mel Sousa Siento que tengo un pase de oro Y creo que no fue tan sorpresiva La reacción de algunas chicas Sin embargo, había algunas que quizás no les agradó mucho mi presencia Habían unas que se estaban riendo No sé si fue por la forma que me presentó mi vestimenta Pero yo puedo decir orgullosamente que siempre que puedo usar este vestimiento Y esto con mucho orgullo lo voy a hacer representando mi etnia Wayú y mis raíces Porque yo soy una princesa Wayú y voy a demostrar que voy a dar el todo por el todo Para llegar a esa corona Yo vi algunas caritas allí Quizás un poquito extrañadas de mi presencia Sé que muchas se estaban riendo y de verdad que a mí eso me tomó como por sorpresa Porque pensé que por lo menos iban a ser un poquito más agradables conmigo Sin embargo, que esto es una competencia y todo es valedero Bueno, yo creo que es una falta de respeto para mí y para todas mis compañeras Yo porque me vengo esforzando desde hace tiempo y preparándome para esto Y que llegue una Ay, yo soy bonita Entro Me parece una falta de respeto De paso llegó con los humos como que muy arriba Como que Ay, yo soy la reina del trono Diciéndome Sousa O sea, por favor Tengo un poquito de respeto también Tú eres una nueva Con la chica del pantalón naranja hubo un pequeño altercado De verdad que no pensé que iba a actuar de esa forma Dijo a voz populaire que esperaba algo más bonito Pero pienso que aquí el comentario más importante para mí es el del zar Y sin duda apenas escuché eso Yo la enfrenté y le pregunté que si ella era el zar de la belleza Y bueno, eso fue lo que sucedió con ella Esa fue mi bienvenida de la chica del pantalón naranja Yo creo que hay muchas chicas que participaron en regionales Que pudieron haber entrado Y esta chica ni siquiera hizo el esfuerzo De poder estar en el concurso Quizás por eso es mi acotación Y el descontento y el enfado Quizás hay algunas acá De que ella haya entrado sin ni siquiera haber hecho el casting en el sur La verdad es apoyo a muchas de mis compañeras con lo que dicen o sienten al respecto Sin embargo creo que a veces debemos tener seguridad de nosotras mismas Y de saber que sea quien sea quien entre o que llegue No puede moverte de tu punto, de tu disciplina, de tu responsabilidad Y también llegó para movernos las bases y ponernos las pilas Porque a veces son las 10 de la mañana y todavía están por ahí durmiendo A mí me da igual que entre Oriana Porque si las mochichas no se ponen las pilas Esto es quítate tú para ponerme yo Si siguen con flojera Que me da igual todo Vamos a comer sin maquillaje, sin nada Pues que entre las que tienen que entrar Y que salgan las que tienen que salir Buen día chicas ¿Cómo amanece? Qué bueno ¿Están preparadas para hacer esta clase de baile? Hola ¿Cómo amanecieron? Sí Bueno, espero que hayan amanecido bien Porque hoy vamos a hacer esta clase de baile Donde vamos a utilizar su cuerpo Que es el principal instrumento para esta actividad Aquí vamos a tratar de utilizar el cuerpo A tratar de movernos Ponerle un poco de ritmo De precisión De flow A cada uno de los movimientos que vamos a tener en esta coreografía ¿Ok? Así que, ¿están preparadas? Sí Espero que pongan toda su energía Señorita La indicación que se dio Era que todas tenían que traer zapatos deportivos para esta clase No en tacones Tú tienes que seguir las reglas Tienes que cumplir No, pero igual Tienes que estar pendiente Porque la regla que se dio Era que tenían que traer zapatos deportivos y cómodos para esta clase ¿Ok? La próxima vez que no vuelva a suceder Sale corriendo y me van a dejar afuera si no me ponía algo rápido Y esto era lo más rápido La regla va para todas En esta oportunidad quiero hacer coreografías fuera de lo convencional La idea es poner a bailar a las muchachas realmente Para que cuando ellas puedan ir a otro sitio se puedan comer el mundo No es hacer la típica coreografía a la que estamos acostumbrados a ver a las mises Marchar simplemente Aquí estamos buscando hacer una combinación de pasos Donde ellas puedan demostrar sus destrezas La parte artística que llevan por dentro Y se puedan mover en el escenario Una vez que giro Giro con el brazo Aquí y la cara allá Quédense de la posición Voy a revisar Sube la cara La cara va aquí Sabrina La cara se queda aquí Un, dos Arriba, bajo Planta ¿Qué pasa? Pero piensa sin irla aquí Porque es lo único que te va a ayudar a ti a tener precisión No te puedes salir a la mano ¿Ok? Adónde te quieres cambiar Entonces toma aquella posición y lo repetimos Uno, dos, tres En One, two, three, four, five, six Se quedó Dime Flor Dime ¿Sí? ¿Algo te pasó? ¿Qué pasó? ¿Mile? Ok Es izquierda y es derecha Lo hacemos una vez más para seguir ¿Aló? 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 Yo te tengo en la lista las que están medio perdeditas Ok Les tengo que confesar que soy un poquito lenta al principio, pero yo soy muy pila. Después la agarro así, en un momentito. Así mismo porque me cuesta a veces. Tuve que venir a ver cómo era la clase de baile, porque me chismearon allá afuera, ya que había una que no sabía hacerlo bien. Efectivamente, llegué, miré, y hay varias que no lo hacen bien. Y entonces hay que practicarlas bien, una por una. Esas que no lo hacen bien, porque todas tienen que ser perfectas. ¿Les gustó la clase? Sí. Nos vemos la próxima semana. Practiquen bastante. Y estuvieron muy bien. Gracias. 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 Guau. La experiencia está siendo increíble. Creo que trabajar con Carolina Herrera es el sueño de cualquier modelo que se está iniciando en todo este mundo y también es un grande ícono a nivel de la industria de la moda internacional y un ícono venezolano. Entonces, para mí es un honor. Hola, yo soy Anmerica Macho, host internacional. Presento 360 News a través de la pantalla de Sun Channel. Además, tengo 17 años de trayectoria acá en Venezuela y estoy muy feliz de poder compartir cada uno de los tips y recomendaciones que me han funcionado durante estos años y que estoy segura que a las chicas también les va a funcionar en esta oportunidad. Agradecida con el Zar de la Belleza por haberme invitado a esta clase especial. Así que tengo entendido que ya han visto diferentes clases de preparación, entre esas está orator y dicción, que por supuesto es un complemento para esto. Y si ustedes tienen en algún momento el deseo de ser presentadoras de televisión o tener un programa radial o ser host internacional, este es el momento de demostrar que realmente tenemos el talento. Entonces les voy a dar algunas herramientas que a mí me han funcionado porque televisión no es solamente aprenderse un texto, saber sonreír, mostrar unos dientes hermosos, un cabello bello. No, es mucho más allá de eso. ¿Les gustaría disfrutar y compartir con todos los televidentes buenas noticias? Yo creo que eso es como lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Irnos siempre hacia lo positivo. Entonces justamente es lo que vamos a utilizar algunas notas como tal, unos párrafos que van a ser muy cortos, se los vamos a dar como herramienta para que ustedes los puedan leer y así vamos aprendiendo poco a poco cómo va a ser esa toma o esa postura frente a la cámara. Es súper fácil, realmente. Parece difícil, pero no lo es. Si nos gusta, que creo que es lo más importante de todo, estoy segura que de aquí va a salir una futura animadora, una presentadora de televisión. Entonces ustedes me dicen si están listas. 100% listas. Entonces les voy a dar las herramientas. Buenas noches, bienvenidos sean todos una vez más a nuestro programa. ¿Alguna vez han visto un gato encerrado en una pantalla LED? Entonces ya no sé qué más voy a decir. Así que no vengas a cambiar tanto de cámara porque me desconcentro y no sé qué más decir. Hola, soy Andrea y hoy nos vamos al México del principio del siglo XX, que vamos a conocer las vivencias y las culturas de una reconocida mexicana que también es un ícono en la cultura Puck. Ella es Frida Kahlo. O les puedo decir, para tomarle fotos al equipaje y siempre tenerlo a la mano. Esto es todo por el día de hoy. Gracias y feliz noche. ¡Esto acabas de decir! En esta sección titulada Celebrities Plus, les demostramos que nuestros famosos no son solo cara bonita. No, no, no. Ellos están llenos de esa carismática... Hola, María y muchas gracias. Ya va atrás. Hola, María y muchas gracias. Para la edición de hoy quiero hablarles sobre las redes sociales que se han convertido en elementos claves para la edición. Hola, soy Flor Perdomo y hemos decidido iniciar este capítulo a bordo en un dirigible de ultra lujo. No, perdón. Venga, acompáñanos a disfrutar. Y para nadie es un secreto que él se encuentra entre los nueve posicionados del mejor ranking mundial del BMW. Si quieren ver esta entrevista, acompáñenme después de este corte comercial. Nos hemos terminado. En BNMX. Sí, y dije... Han inaugurado el Metrobús más largo de Sudamérica y es para trasladar a sus habitantes de varias zonas de escasos recursos y muy habitadas. Cosa que es un método de transporte mucho más seguro y eficaz y un logro, además, no solamente para la ciudad, sino para el país entero. Nosotros desde aquí estamos muy contentos de que los países a nuestro alrededor estén celebrando sus logros y desde aquí les mandamos toda la buena energía. El grupo musical sueco ABBA vuelve luego de casi 40 años y por supuesto le traemos todos esos detalles de su regreso a la palestra musical, que incluye un nuevo álbum y un nuevo color concierto con hologramas. De verdad me siento fanática de este concierto y por supuesto no me lo pienso perder por nada del mundo. Nos vemos luego en la próxima noticia. Veamos uno de sus diseños, de mis diseños favoritos. Ella siempre será recordada por esas extravagantes, gafas cuadradas o quizás esos vestidos icónicos. Mi favorito siempre será el verde. ¿Qué piensan ustedes? Nos vemos en el siguiente programa y conozco. En esta ocasión hablaremos acerca de los videos que son tendencia en las redes sociales y por supuesto lo que son más comentados por los internautas. En vivo en pantalla podrán apreciar acerca de este animal que encontraron en las calles de Nashville, un oso usando una pelota de playa. Hola, hoy compartirá por acá con ustedes Sabrina Beranet y hablaremos de un importante ícono en la moda y si es que existe un personaje de la realeza que no pasa de moda y siempre es tendencia, es Lady Di, nuestra princesa del pueblo. ¿Qué quieres saber? ¿A quién me lo contaron? Te traemos los más... ¡Ah! Hola, hola, soy Sofía Serra, un saludo a todos y pues comienzo hablando de Cristiano Ronaldo, un hombre que ha vuelto a romper un récord en las redes sociales. Así que síganlo en sus redes y pueden ver todos los truques. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Me da miedo. ¿Por qué? Porque siento que no puedo. ¿Sí puedes? ¿Cómo que no puedes si todas ellas lo hicieron? ¿Sí puedes? Estoy molando mucho. Respira. Respira un poco. ¿No tomaste agua? Me consiguen un poquito de agua. Por fin, un vasito de agua. Sí puedes. Respira y confía en ti. Si tú no confías en ti, nadie nunca en la vida va a apostar a ti. La principal apuesta que tú tienes que hacer a ganar eres tú en ti misma. Eres una chica súper bella, muy guapa y si estás aquí es por alguien. No estás aquí porque, ah, bueno, sí, te quisieron meter, te quisieron poner, no. Estás aquí por alguien. Llegaste hasta aquí. El casting se hizo en varios estados. Hay muchas niñas en el país que quieren estar en este lugar. ¿Lo vas a desperdiciar? Entonces respira y si puedes. Estamos aquí en clase de animación y siento que no puedo con este reto. Una de mis debilidades es el pánico escénico y todavía no tengo el control. No sé cómo expresarme, controlarlo. Ahorita tengo un nudo en la garganta porque siento que no puedo realizar la actividad, pero espero tener la voluntad y las fuerzas para poder enfrentar ese miedo porque la única manera de superarlo es parándome enfrente de la cámara y demostrándome que yo sí puedo. Estás sintiendo así porque tienes que enfrentarte a esto, que es algo que tienes que superar. Necesito que te desarrolles aquí la noticia. Empiezas a desarrollar la noticia. ¿Por qué se entrego en quién? Sí, eso es producto de los médicos. Eso es producto del nivel técnico, ¿ok? Y eso es lo que tienes que empezar a superar. Si hay algo que nosotros les tenemos que asignar a ustedes, como tarea pendiente, en tu caso, es eso, ¿ok? Se respira profundo, se respira profundo, ubica la posición cómoda, recuerda lo que ya habló de la caja, el cuadro, y desarrolla la noticia. Es que yo me la sé, no puedo hacer cuenta. No, no, ahí está, pero hay muchas cosas que supongo dentro de ti, te van a ahogar, vas a fallarte, vas a edificarte, estás grabando, estás evaluando, eso es normal. Se entiende así, es normal y esto es producto de la inexperiencia. No dejamos de temblar cuando lo estamos haciendo, pero hay que hacerlo para que te des cuenta que no es tan malo que te parece. Ah, para que veas que esa sensación empieza a bajar. Iniciamos este capítulo con buenas noticias comentando que los términos como gamer, youtuber o streamer no son únicamente actividades para gente joven. Un fiel ejemplo de que esto no es así lo demuestra la abuela gamer, quien participó en un campeonato con jóvenes y niños y quedó de primer lugar. Esto nos demuestra que le damos un pedimento para hacer lo que realmente queremos y nos apasiona. Te invito a seguir su ejemplo y que si tienes algún sueño por cumplir no te pares por nada, por miedos, lucha por lo que quieres y que los miedos no te detengan. Si quieres saber más sobre esta noticia puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Instagram como Oriana Baricelio. Yo esperaba más de ustedes. Yo estaba súper emocionada por conocerlas a ustedes. A mí me encanta dar clases. Me fascina dar clases y ya que... discúlpame. Grecia. Grecia. Estuvo en un taller y ella sabe que yo me esmero y yo soy súper exigente con mis alumnos porque yo quiero de verdad calidad, no cantidad. Entonces entérense de un poquito de todo lo que está pasando porque cuando ustedes le digan, tienes la oportunidad de hacer el casting de tu vida, te voy a llevar para el canal internacional que tú quieras, para Sonchar. Y te digo 20. Y te paro aquí y te digo, tienes un minuto para demostrarme que eres tú, porque tú y más nadie. No, yo no puedo. No. Y no es que me quiera mofar de ustedes, es que no pueden hacer eso. Sí, sí puedo. Sí, sí. Bueno, no me sé el texto completo, pero yo ahí más o menos voy agarrando el ritmo a medida que vaya teniendo, porque obviamente a medida que vas haciendo un programa es que vas aprendiendo y vas teniendo la soltura. Es imposible que el primer día tengas la soltura, pero sí se va agarrando. Entonces vamos que ustedes pueden, niñas. Las quiero ver a ustedes en algún momento, quizás, no relevándome, sino paradas también a mi lado, trabajando juntas, ¿eh? No sé si pueden. Sí puedo. Me siento nerviosa porque nunca he animado, me llama la atención el mundo de la animación, sin embargo no me he atrevido a ver algún curso, una clase o algo por el estilo. Y una opinión que pueda dar sobre la clase de la profesora es que desde un principio me estuvo gustando, pero el cierre no me gustó para nada porque prácticamente dijo que estaba acá perdiendo el tiempo y se burló de una de mis compañeras que se puso muy nerviosa y se puso a llorar. Ya acabamos de terminar nuestra clase con Anne-Marie y de verdad que yo estoy muy feliz de haber tenido la oportunidad de conocerla. Es una mujer muy preparada, es fuerte de carácter, pero yo siento que eso nos suma a nosotros porque la verdad he tenido varias personas que me han apoyado en este trayecto y han sido fuertes conmigo en los momentos que me ha tocado y eso me ha hecho evolucionar. De verdad, si no hubiesen sido fuertes conmigo en ese momento, yo no estuviese aquí. Y no me quejo de su actitud de nada, como de repente escuché algunas cosas, más bien defiendo de que eso nos hace falta, un poquito de fuerza para que podamos reaccionar y hacer las cosas mejores. Niñas, las he mandado a llamar, porque ustedes seis son las que menos desempeño han tenido en esta competencia. Es evaluado por los profesores, por los productores, por todo el equipo que nos acompaña en este concurso, todo el mundo ha puesto su granito de arena para evaluarlas y eso yo lo que quiero decirles es que tienen que ponerse las pilas, porque de aquí tienen que salir mujeres integral, no solamente bellas, todas son bellas, las seis son bellas, pero tienen que ser completas, hablando, moviéndose ante cámaras, puntuales, etcétera. Y todas cosas que los pajaritos me suenan en el oído. Entonces no puede ser así. Tú por ejemplo, eres tan bonita, llevas un mes aquí y es muy poquito lo que te has bajado. Eso no puede ser así. Entonces yo lo que quiero es advertirles que una de ustedes seis en el próximo programa sale de la competencia, lamentablemente. Y las otras cinco, tómenlo como una experiencia y pónganse las pilas para que hagan las cosas bien hechas y para que estén a la altura de todas. Mujeres integrales, mujeres completas, que es lo que yo quiero salir de aquí, no una reinita cualquiera. Entonces, por eso las llamé, para avisarles que una de ustedes ya no va a seguir en la competencia. En el próximo show sale una de ustedes. Veremos cuál es. Pero tienen tiempo todavía de agarrar la fuerza y las ganas de estar, de ser una gran reina, ¿no? Con una dejadez, con estar aquí como divirtiéndose. Y esa no es la idea. Aquí tenemos que trabajar mucho para que sean lo que queremos que sean al final. Así que ya saben ustedes. Ustedes seis, desde ahora, están en peligro de eliminación. Y ustedes, si quieren saber cuál es, métanse en YouTube y no se olviden de tocar la campanita. Que la campanita esa va a dar mucho que hablar. Y les mando un beso y me siento muy bien con mi reina. Ay. A todas estas niñas les diría que son unas reinas como nosotras, son unas guerreras, que nunca dejen de luchar por sus sueños. Estas niñas lo que quieren ser feliz y eso es lo que demuestran. Son felices y nos hacen felices a cada una de nosotros que estamos aquí. Gracias. 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 De la Pet2Go. Elegance Professional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!